Así Mexicali suena, así Mexicali brinca, hoy Mexicali, para todo México. Hoy la tierra que capturó el sol, Mexicali, es ejemplo a nivel nacional con esta movilización. Un estado donde tres personas votan de diez, hoy cambia la mentalidad del bajacaliforniano. Hoy sale a la calle a manifestarse, repito este dato, tres de cada diez votan. Hoy es una cosa diferente. Dale like, la red periodismo, suscríbete.